Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Espirito y estamos en la última hora de todo lo que tiene que ver con el universo de Xbox Con muchísima información, atentos porque revelan como será la interfaz de usuario de Xbox Series X Ahora hablaremos de esto, hablaremos también de otro movimiento que se ha producido en las últimas horas Y es que Microsoft registra la propiedad Xbox Series, Series S es más real que nunca Hablaremos de todo esto, además algunas noticias importantes también sobre Microsoft Y sobre como poder registraros a la beta cerrada de New World, el juego de Amazon que tiene tan buena pinta Y espero que estéis hasta el final porque creo que vale muchísimo la pena Así que reventad el botón de like que ayuda muchísimo a valorar mi trabajo Pero sobre todo suscríbete, si no lo sabes aquí abajo donde pones suscribirse, le dais Activáis la campanita con todas las notificaciones para que os llegue, con todas las notificaciones Para que hoy YouTube os notifique Y dicho esto, pues podéis uniros también al canal Por nivel 1, nivel 2, nivel 3, donde pone unirse Ahora sí nos ponemos en situación y hablamos de Xbox Series X Atentos, está siendo un gran año para la industria del videojuego, como ya sabéis Un año diferente por la dichosa pandemia del coronavirus Que no ha evitado que la comunidad sea testigo de un nuevo cambio generacional En las consolas de Sony y Microsoft durante este año 2020 Y las últimas semanas, gracias a la enorme cantidad de eventos que están teniendo lugar Durante el mes de junio y todo lo que están por venir durante el resto del verano De esta forma, tanto PlayStation 5 como Xbox Series X están a la vuelta de la esquina Y por fin, no solo sabemos sus datos técnicos Y también ya sabemos el diseño de ambas No sabéis lo que sienta decir que ya sabemos cómo son las consolas Cómo es PlayStation 5, ¿no? Que se ha hecho derrogar, por cierto Sin embargo, nos quedan muchos detalles todavía por conocer ¿Cuándo saldrán las consolas concretamente? ¿Cuánto costarán? Incluso desconocemos su interfaz de usuario Eso sí, PlayStation 5 ya dejó un primer y un muy breve vistazo a la suya Como ya sabéis, como ya os mostré No obstante, en el caso de Xbox Series X Ya habíamos visto que iba a ser muy continuista con la de Xbox One Para que todo correspondiera al ecosistema de Microsoft Tanto es así que el afamado periodista Tom Warren del medio de Verge Asegura que la interfaz de usuario de Xbox Series X Será idéntica a la de su predecesora Eso sí, Warren declara que Microsoft sigue trabajando En incluir algunas mejoras adicionales Nuevas características y mejor rendimiento Pero al fin y al cabo la interfaz de usuario será la misma que la que tenemos También dice que hay una nueva app para la tienda en camino Y que todas estas mejoras se irán implementando gradualmente Así que para aquellos que esperaban una revolución Una interfaz completamente nueva o cualquier cosita Tom Warren dice que ya se sabe cómo es la interfaz La tienes en tu consola Xbox One o la One X a día de hoy Las mejoras que se hagan en esta interfaz Son las que llegarán a la nueva generación de consolas Recordad que tanto Xbox Series X como PlayStation 5 están fechadas para finales de 2020 Y no hay ni una pista de cuánto costarán De hecho recientes rumores aseguraban que su precio se desvelaría en agosto Esa noticia respecto a los precios os la puedo comentar muy rápidamente Pues bueno básicamente lo dijo Jeff Group de Venture Beat Pues bueno donde aseguraba que la revelación de los precios de la next gen Se darían como muy temprano a partir del mes de agosto de 2020 Esto se debe aparentemente a que en base a las decisiones comerciales de Intel, Nvidia y AMD Que es la encargada del núcleo de ambas consolas Desde PlayStation y Xbox podrían decidir realizar un ajuste final para con el precio de venta De igual forma Group adelantaba que las reservas son de suma importancia para ambas compañías Por lo que resultaba difícil imaginar que se prolongara la espera más allá de agosto Recordad que hasta la fecha son muchas las especulaciones que han surgido en torno a los precios Y que el precio a elegir Ya sabéis que una compañía como os comentaba esta mañana Podría elegir perfectamente sacar la venta a la consola por debajo del precio de coste Asumiendo pérdidas Por ejemplo si el coste de PlayStation 5 se especula que son 450 dólares Pues Sony podría vender por debajo de ese precio Si quisieran Todo esto es lo que estarían decidiendo ahora mismo En cualquier caso hay que esperar todavía para saber mucha más información Y se desconoce todavía el precio Lo que sí que sabemos es que Xbox Series S es más real que nunca Microsoft registra la propiedad Xbox Series El 12 de junio Microsoft registró varias propiedades relacionadas con Xbox Series X En la oficina de patentes americana Las marcas registradas no son juegos nuevos o algo que se pueda levantar una expectación desmedida Pero sí nos dejan varias pistas sobre lo que están buscando en Redmond con sus nuevas consolas A toda luz Xbox Series X va a ser algo más que el simple nombre de una consola Las dos propiedades registradas se refieren específicamente a los caracteres asignados al logo oficial de la consola Lo que está claro es que la compañía americana ha establecido el tipo 4000 en dos nuevas marcas Que se subdividen en varios tipos El ID 4000 se asigna a la tipografía Pero en las descripciones asociadas a su uso podemos ver que Microsoft Tiene pensado usarlo en juguetes y videojuegos Software y uso educacional Y software para grabar, retransmitir y editar contenido Lo que está claro es que Xbox Series X es más real que nunca La siguiente propiedad Xbox Series a seca sin la letra X al final Da pie a que habrá más de una consola bajo el sobrenombre Series Como estáis viendo en pantalla Y tras el anuncio de PlayStation 5 Digital es más que posible que Microsoft Se haya animado ya a dar pistas sobre su segunda consola Lo que está claro es que Microsoft podría seguir con su propio ejemplo Y sacar, os imagináis, una Xbox Series X solamente digital O a lo mejor es que esa Xbox Series S es la solamente digital Que esa es, yo creo que ahí está la clave Lo que tanto se especuló en su día Que Xbox Series S fuera realmente No una versión, pues bueno, menos potente en realidad Sino una versión sin lectora Por cierto, tenemos nueva información Ya que Microsoft ya ha restaurado la opción de subir imágenes personalizadas a Xbox Live Esto es una gran mejora Recordemos que con el inicio de la crisis sanitaria causada por el coronavirus A principios de marzo Tanto Microsoft como otras compañías Decidieron deshabilitar algunas opciones de sus servicios en línea Con el fin de no saturar en exceso los servidores Dada la alta demanda del servicio Como os digo, no fue solamente Microsoft La que decidió restringir algunas de sus funciones Para controlar la alta demanda Otras como Netflix También optaron por ofrecer el servicio a un máximo de resolución Y en resumidas cuentas Casi todas las tiendas digitales Que ofrecían contenido en streaming O descargas de juegos como Xbox Live Optaron por parar algunas opciones Una de las opciones que decidió limitar Microsoft Es de Xbox Live Es la posibilidad de subir imágenes personalizadas a nuestro perfil Con esta medida Microsoft conseguía descongestionar la red Y a su vez mantener los servicios principales funcionando a pleno rendimiento Ahora hemos conocido que desde comienzos de esta semana Microsoft ya permite de nuevo la subida de imágenes a Xbox Live Microsoft además de restringir esta opción a finales de marzo También limitó la velocidad de las descargas Tras verse afectado el servicio debido a la inusual demanda Los servicios de Microsoft subieron un 755% En apenas unos días Y lógicamente tuvieron que tomar estas decisiones Que ahora han revertido O sea que el tema de limitar la velocidad Por esta parte creo que también estaría cubierto Y ahora atento Recordad que Bueno ayer en el PC Gaming Show Se presentaron muchos títulos Mirad el resumen Si no lo habéis visto está en el canal Hice un resumen Hay que admitir que la gran mayoría del público está esperando Nueva información sobre este MMORPG Llamado New World de Amazon La gran mayoría estaban esperando que tuviese Este juego una mayor importancia en el evento Siendo un juego traído por la mano de Amazon Y estando en boca de todos los fans del género desde hace un tiempo No fue así Pero nos han dado un dato muy importante Y unos minutos de gameplay Un esperado La beta cerrada que comenzará el 23 de julio de 2020 ¿Cómo podéis participar? Dos opciones Podéis entrar en la página oficial del juego Donde puedes iniciar sesión con tu propia cuenta de Amazon Y darle a registrar en la beta Lo tenéis en la fuente de la descripción Entrais en un sorteo con las plazas disponibles Y unos días antes del comienzo te llegará un correo electrónico Si consigues acceder, claro Si quieres participar en la beta cerrada con acceso asegurado Puedes pre-comprar el juego Y de esta forma te aseguras la participación Esta noticia venía acompañada de un trailer Que está formado por imágenes que estaréis viendo en la pantalla Dentro del juego Es decir, un gameplay montado sin ningún retoque visual Cosa que se agradece Ya que mucha gente hace retoques El juego se lanzará el 25 de agosto de este mismo año 2020 Y recordad que este título solo estará disponible para PC Y no tiene pensado su desembarco en consolas Debido a su gran complejidad Y básicamente los controles Gracias a todos por estar ahí Dejad a tope vuestro like Suscribíos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao